Hola YouTube, bienvenidos, vamos a jugar ¿Qué prefiere? ¿Morir al caer de un avión o ser una víctima de la película de Masacre de Texas? La gente es idiota, o sea, prefieren morir al caer de un avión que ser una víctima de la película. Entienden que literalmente están ofreciendo un trabajo como actor acá. O sea, la gente dice, ah no, mira, yo prefiero morir antes de que me maten de Masacre de Texas. Pero acá nunca dice que te va a matar. O sea, ser una víctima de la película de Masacre de Texas puede ser cualquier cosa. Somos fucking inteligentes. Che, ya elegí este. ¿Por qué no puedo? ¿Qué onda? ¿No puedo votar? Ah, no, porque seleccioné este sin querer. Claro, cuando empezó el video habré tocado algo y lo seleccioné. Bueno, fuck it. Estar en cárcel por un año, vivir alejado de la gente y de todo el mundo, en las montañas por un año. O sea, yo sé que si vivo en un año en las montañas me muero, porque sé cero de supervivencia. Y también sé que en la cárcel voy a terminar siendo la puta de alguien. Estoy destinado a una muerte segura, si es el caso que sea. Así y todo, prefiero que me coja a un chabón al que le dicen el oso que me cojo un oso de verdad, ¿no? Así que bueno. ¿Qué prefieres? ¿Ser un excelente cantante o ser un excelente escritor? Cualquiera de las dos es buena, esta es aburrida. Yo en lo personal prefiero ser un excelente escritor, porque yo ya soy un excelente actor. Así que con ese poder, pof, llegaría muy lejos. ¿Qué prefieres? ¿Ser emo o ser agóstico? La muerte prefiero. ¿Qué prefieres? ¿Solo escuchar a los Beatles o solo escuchar a los Rolling Stones? Ay, ¿qué son estas preguntas de mierda? ¿Dónde está el verdadero dilema? Yo prefiero escuchar a los Rolling Stones, la mueren un poco más, ¿viste? O sea, imagínate que te morís de un bole. Los escarabajos o las piedras rodantes. Claro, literal, que bueno que no se trabaja así. Imagínate que no eran los Rolling Stones, sino la revista Rolling Stones. El chabón tenía que todo el tiempo escuchar un audiolibro de la revista Rolling Stones. Dominar todos los lenguajes de programación, dominar todos los idiomas hablados, obviamente. O sea, ¿sabes cuánto deben pagar un traductor de QOM a chino? Nada, porque ¿quién querría traducir algo de QOM a chino? Todos los idiomas hablados, no dice que es por el hombre. Capaz podés dominar todos los idiomas hablados por otras especies. O por otras alienígenas, ¿entendés? No, quiero ser el primer traductor de alienígenas. ¿Sabés cuánto te van a pagar ese trabajo? ¿Los alienígenas y el gobierno dice, señor Rolombo, necesitamos saber qué carajo están diciendo los aliens? Y vos le decís, ah, bueno, están diciendo que quieren... ¿Que quieren qué? Ah, tendrás que pagar un poco de ese dinero si quieres saber. ¿Qué prefieres? Suena como quien quieras, hable el idioma que quieras. Al fin, voy a poder hablar como Gatsby. Buenas, voy a poder hablar como Gatsby sin dar vergüenza. Pero no, voy a preferir hablar el idioma que quiera. ¿Sonar como quiera? O sea, es muy bueno para hacer bromas, ¿entendés? Hello, it's a Donald Trump, international. No, no, como que podés hablar como... Sonar como quien quieras. Ok, si tuvieras que comer bichos. Ok, ¿qué preferirías? ¿100 hormigas o 50 escarab... ¡Aaah! ¡Qué pregunto horrible! O sea, hormigas, ¿no? Porque ponele... Vamos a suponer que están muertas ya, ¿no? Como que están cocinadas, están como, tipo, preparadas. No, no, no que tenés que agarrar el bicho y comerlo. El escarabajo es una cosa grande así, es como una almendra. Las hormigas son como arroz, ¿entendés? Tipo, en 3 cucharadas capaz te comés sin hormigas. ¿50 escarabajos tenés que estar...? Ay, mientras comés el escarabajo, ya te jodés, boludo. En Colombia comemos hormigas. Ah, ok. ¿Qué prefieres? ¿Pierde la capacidad de sentir emociones o estar paralizado físicamente? ¡Ay, Dios, no! O sea, tipo, físicamente es todo el físico. Literalmente no podrías hablar, no podrías tragar. Estarías, literal, tipo, en estado vegetativo. Casi. Prefiero ser emo, boludo. Fuck it. ¿Qué prefieres? Prevenir el 11 de septiembre. Evitar la muerte de 3 personas que elija, boludo. ¿Qué importa a mí en el 11 de septiembre? Si yo puedo salvar 3 vidas, voy a salvar las que yo quiera. Yo tengo ese poder. Ok, si estuvieras a punto de morir en 5 minutos, preferirías... Haz todo lo que quieras en esos 5 minutos, llama a tu familia. Y si yo quiero en esos 5 minutos llamar a mi familia, mientras estoy salvando el 11 de septiembre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hago todo lo que quiero en esos 5 minutos, hablo con mi familia. Gente, pero, por favor, qué poco que piensan afuera de la caja ustedes, chicos. Ah, no, pará. Puedo hacer todo lo que quiero en esos 5 minutos. Puedo encontrar la forma de no morir. Big Brain. Ya está, o sea, literalmente estoy haciendo todo lo que quiera. ¿Qué prefieres? ¿Arder hasta la muerte? No, como ahogar. O sea, me gusta que ahogar no especifica a qué o quién. Es como que yo puedo ahogar a otra persona o a otra cosa. Que me parece un poquito mejor que arder hasta la muerte. Pero supongamos que es que me voy a morir ahogado, ¿no? Tipo, es como, bueno, ¿qué preferís? ¿Morerte ahogado o morerte hasta la muerte? Así que capaz me ahogo un poquito. Capaz me ahogo tomando agua. Viste, que siempre tosés un poco y decís... Viste, así que yo prefiero ahogarme. ¿Qué prefieres? ¿Tener brazos extremadamente musculosos? Ah, yo ya los tengo, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que está, eh. Estoy un buen hombro, eh. Mirá, va de vuelta, va de vuelta, eh. Con el otro. Porque si no van a decir que es el brazo de la paja. Mirá, 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 mirá. Les hice el muscu-truco. Paren que les muestro el muscu-truco. Así pueden ustedes impresionar chicas, chicos, o lo que quieran. Ustedes ponen el brazo así. Y voy a hacer así, mirá. Y levantás atrás. Y mirá cómo se ve. Mirá cómo se ve. Mirá, mirá, mirá. Otro de verdad que Mr. Músculo tiene todo eso músculo, boludo. Bueno, vamos a esto. ¿Tener brazos extremadamente musculosos? Tener piernas extremas. Muy raro, ¿no? Tipo, piernas extremadamente musculosas. Porque es extremadamente musculosos. Es como las piernas tipo... Prefiero los brazos. Prefiero los brazos. Por el resto de tu vida preferirías beber lo mismo, comer la misma... Pero siempre beber lo mismo. Yo estoy viviendo. Yo estoy bebiendo lo mismo. Vivo bebiendo agua. Aguante y tomar agua. Y droga. Tomar agua. ¿Qué prefieres? Ser sumergido hasta la muerte. A cambiar o no. Ser electrocutado hasta la muerte. Ay, Dios. Acá no me puedo salvar, eh. O sea, sí me puedo salvar. Ser electrocutado te mata. Pero ser sumergido, ¿no? O sea, el término sumergir significa estar abajo del agua. Por lo cual sería estar sumergido hasta la muerte. Podría vivir el resto de mi vida en un submarino. O en una base submarina. Estando sumergido, ¿no? Supongamos que ser sumergido hasta la muerte significa que me ahogo hasta la muerte. Y yo preferiría ser electrocutado porque me parece que es un poco más rápida. Además, más divertida, ¿no? Como te morís tirado de los pasos prohibidos. Literal. Todos ya sabemos lo que es que se siente ser ahogado. Pero no sabemos lo que es que se siente ser electrocutado. Capaz está buenísimo. Yo escucho gente diciendo, no, no, horrible, me ahogué. Pero nadie dice, no, horrible, me electrocuté. Te excitás. ¿Cómo sabés exactamente que te excitás? Ok, ¿qué prefieres? Controlar tus sueños, mirarlos al día siguiente. Es muy buena esta. Porque yo prefiero mirarlos al día siguiente. Tipo todos, ¿no? Porque ahí se cada falopeada de pasar. Controlar tus sueños es como, es aburrido. Es como la parte de tus sueños, es como justamente lo divertido de que sean falopas tus sueños. Pero mirarlos al próximo día. Imagínate soñar algo recopado y podés escribir una película de acuerdo. Miralo, pa, toda la vida. Pueden verlo en la tele, clave, viste, ahí en sueño app. Reepisodio Black Mirror eso. Una app que descarga tus sueños en formato MP4. Y los puede ver después. Anota Black Mirror pa' vos, Tomás. ¿Qué prefieres? Pon un palillo debajo de cada uni del pi y patea. ¡Ah! ¡No! Ser cuero cabelludo. ¡Ja, ja, ja! ¡Visca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Visca el pedés que te saquen el cuero cabelludo! ¡No! ¡Por favor! ¡No! Son horribles las dos. Yo creo que si pasa esta me muero un poco, ¿no? ¡Ay! ¡Dios! ¡No! No prefiero nada de eso. ¿Qué prefieres? ¿Ser incapaz de experimentar tristeza? ¿Ser incapaz de experimentar ira? Yo creo que ira, porque tristeza es como... ¿Qué es eso, boludo? Un... Sean triste nada más, tipo... Avante de no experimentar ira. Es como que sos re chill, ¿no? Esos sos el fucking Dalai Lama 2. La reencarnación del pelado. ¿Qué prefieres? ¿Tener la voz del sexo opuesto? ¿Tener la masa muscular, el físico del sexo opuesto? Yo ya tengo el físico del sexo opuesto. Yo ya tengo mis rulotetas, así que te agradezco. Prefiero tener la voz. O sea, miralo a... ¿Maluma era? ¿No? ¿Cómo se llamaba? Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca... Romeo, Romeo Santos, ahí está. Let's go, Romeo Santos. ¿Ser capaz de controlar, hablar con las máquinas? ¿Ser capaz de producir una cantidad ilimitada de electricidad? Fuuu... Pará, que estoy tapando el cielo. El más tara... ¿Ser capaz de controlar, hablar con las máquinas? Es como... Puede ser tranquilamente... Ok, go, go. Pidime una pizza con queso. No, como fuck that. Yo prefiero ser capaz de producir una cantidad ilimitada de electricidad, ¿no? El problema es cómo. ¿Es que te quedas sin luz? En realidad sí, porque no sos un transformador que puede transformar esa energía eléctrica, esa cantidad ilimitada de electricidad en tu casa. Y capaz lo peor que te puede pasar es que te secuestre de sur. Te pongas en una jaula como a Pikachu ahí a hacer electricidad, lo cual es malo. O sea, pero además hay un problema acá. Tienes que sos capaz de producir una cantidad ilimitada de electricidad, ¿cómo? ¿No? Tipo, con tu cuerpo, ok. Pero tu cuerpo no puede aguantar una cantidad ilimitada de electricidad, ¿entendés? Es como la generás y te electrocutás. Es como que tendría que ser a través de algo o de otra cosa. Así que yo voy a pensar que puedo controlar eso y voy a hacer electricidad ilimitada. Lo más probable es que me termine secuestrando a un minero de Bitcoin y diga... ¿Qué prefiero? ¿Tener que vivir la vida de Adolf Hitler? No, gracias. ¿Tener que vivir la vida de Adolf Hitler? ¡Oh, ok! ¡Wow! ¡Las verdaderas preguntas! No nos salvamos de nada, amigos. Es un montón esta pregunta. Pero también la opción de esquipear es para cobardes. Y fue a la Facultad de Arte. Nuestros bigotes, ¿no? Como que son compatibles. No estoy muy a favor de toda la parte del genocidio que hizo, ¿no? Como que los dos destacaron mucho por eso. Serían las primeras personas a las que les preguntaría cómo hacer un genocidio. Eren Shager tomó inspiración de ambas personas. Creo que nada más por esta situación en la que estoy obligado a elegir entre George Stalin y Hitler... Me quedo con la H palabra. Y no vamos a volver a hablar nunca más de eso. Ok, ¿qué prefiero? ¿Banearme en vómito o en gusanos? Yo prefiero el vómito, ¿no? Prefiero no banearme, claro. Ahí se me fue el IQ. ¿Qué preferís? ¿Ser conocido como racista o ser conocido como sexista? ¡Ambas! ¿No se pueden las dos? A ver, ¿qué minoría es más posible que me cancele en Twitter? ¿No? No soy sexista, no tengo sexo, claro. Posible caso que me quieran cancelar en Twitter. ¿Cuál es el menos pesado, no? ¿Ser sexista es como jaja, mujeres vuelven a la cocina XD? ¿O ser racista, jaja, monos XD? Racista. Dice, primera vez que participo en el chat, cañón, racista, listo. Ok, mucha gente preferiría ser conocida como sexista que racista. Para pensar, gente, ¿eh? ¿En cualquier situación dada prefiere ser el primero en morir, el último en morir? ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¿En cualquier situación dada? Incluso en situaciones, tipo, ¿me van a dar la vacuna? Prefiero ser el último en morir, amigo. Tipo, ¿qué es eso de ser el primero en morir? Ok, ¿qué prefieres? ¿Tener un salario alto en un trabajo que odias o tener un salario bajo en un trabajo que amas? Está heavy esta, ¿eh? Pero yo prefiero tener un salario bajo en un trabajo que amo. No como que, bueno, por lo menos estoy haciendo algo que me hace feliz. Un salario alto en un trabajo que odias es como el domingo te agarra depresión todo el tiempo. Es como ganando por ir a la oficina. O sea, haciendo lo que amas, podés ser creativo y podés mejorar. Ok, ¿qué prefieres? ¿Ser hombre o ser mujer? Yo ya dije que eras sexista y racista, ¿no? ¿Qué preferís? ¿Paseo en globo aerostático o montar un aerodeslizador? Se llama literalmente aerodeslizador. No sé qué es, pero tiene un nombre épico. ¿Paseo en globo aerostático? ¿Qué sos? ¿Del siglo XVII, pelotudo? ¿Anda un aerodeslizador? ¿Desliza el fucking aire? ¿El globo aerostático qué hace? Es aéreo y estático, es aburrido. De volver la vida a Elvis, devolveré la vida a Tupac. Vamos con Tupac. Elvis no era tan bueno. ¿Qué prefieres? ¿Ser capturado por una tribu salvaje en la selva? ¿Ser capturado por piratas en el mar? ¿Piratas son malolientes? ¿Están llenos de ratas? No, como que te pueden matar. ¿Ser capturado por una tribu salvaje en la selva? ¿Será como un 50-50? ¿Capaz es una tribu de amazonas afrodisíacas que solo quieren usarme para seguir teniendo ese buen sexo salvaje? ¿O podrían ser caníbales? ¿O podrían ser amazonas afrodisíacas caníbales? Que te comen el escroto dos veces en una noche. Una de manera sexual y una de manera caníbal. Muy turbio eso. Después de pensar en esa posibilidad, prefiero ser capturado por los piratas. Si fueras un perro, preferiría ser un vagabundo en la calle y tener malos dueños. ¿Pasa que un mal dueño es como que no te lleva al veterinario? Yo prefiero hacer un vagabundo en la calle. Si haces un vagabundo en la playa. Los perros vagabundos en la playa son tratados como fucking dioses. Dejan comer todo el tiempo, juegan con todo el mundo, se bañan en el mar. Así que no tienen como muchos problemas de ese sentido. Van con otros perros más también de Teparnanda. Vagabundo, boludo. Let's go. Para que me traten mal, boludo. 16%. Se re bolló, eh. Si estuvieras de safari, preferirías que un elefante te pise el pie. Ay, Dios, no. Que te muerda el pie un león. Yo prefiero que me muerda el pie un león. O sea, no dice qué tan fuerte te va a morder, ¿no? Que te pise un elefante el pie es como que literal, no hay forma que un elefante te pise suave el pie. Estás destinado a que tu pie sea un... ¿No? Como que te morís un poco. ¿Qué prefieres? ¿Tener dinero ilimitado pero sin acceso a mujeres? ¡Ja, ja, ja! ¡Mujeres! Bloqueada. ¿Querés hablar con una mujer y te aparece una puerta de tipo un DLC? No se puede. O estar rodeado de mujeres pero ser pobre. ¡Ja, ja! ¿Qué son estas preguntas? Obviamente el dinero ilimitado. Fuck mujeres. O sea, con dinero puedo hacer cosas como... Dinero ilimitado puedo hacer mi propia empresa que fabrique mujeres, robots. Y son robots, no son mujeres. Pero si estoy rodeado de mujeres pero ser pobre implica que voy a ser pobre primero y que voy a estar rodeado de mujeres nada más. Es como que capaz tengo un aura de 360 grados de mujeres donde quiera que vaya. No implica que estén interesadas sexualmente en mí. Implica que estoy rodeado de ellas nada más. Así que nada. Vamos con el dinero. Vamos a la última. Vamos a una última. Vamos a una última. A ver. Ten todo Disney World para ti solo por un día. Pasa un día en la mansión Playboy. ¿Para qué? Fucking Disney World. Para mí solo. Todo un día. Olvidate. ¿Quién más puede estar todo el puto día solo en Disney World? Además pasar un día en la mansión Playboy es como la respuesta más pajín, ¿no? Literal 13 años tenés que tener. Además capaz la pasás solo porque la pasás en la mansión, no con las conejitas Playboy. Disney World, pa. Todo el puto Disney World para vos solo en todo un puto día. Lamentablemente no puedo llevar a alguien, ¿no? Iría con mi novia. Charrolo, si estás en Disney podés ver si Walt... ¡Maaaaal! En Disney podés ver si Walt Disney está congelado. ¡No! ¿Te imaginas hacerte un Fernet con coca con un hielo de la cámara criogénica de Walt Disney? ¡Épico, amigo! Let's go. ¡Eh! Gracias por ver el video.